¡Bienvenidas y bienvenidos! No, no está descompuesta su tele, ni hay problemas técnicos. Hoy iniciaremos nuestra sesión de artes de una manera diferente. Hoy vamos a usar nuestros sentidos. Soy Ramsés Aquiles. Solo déjense llevar y permítanse liberar sus emociones. Comenzamos su sesión de artes de tercer grado. Soy Regina Arias. ¡Sorpresa! ¿Qué sintieron al mirar la pantalla oscura? ¿Y cuando fue cambiando de aspecto? Tal y como acaban de experimentar. Nuestro cuerpo reacciona a diferentes estímulos y, en este caso, a formas, colores y sonidos. Así es. Al combinar los elementos de las artes, podemos generar sensaciones, atmósferas y comunicar algo que deseamos expresar. Así es, siempre y cuando tengamos claro aquello que deseamos expresar. Hoy vamos a percibir las intenciones de algunas propuestas artísticas para que elaboremos un cortometraje en el que expresemos de acuerdo a nuestra propia intención. Para esta actividad, vamos a requerir algo donde escribir o realizar nuestros diseños. Seguramente se han tomado muchas fotos con su celular o el de sus familiares. Ahora vamos a necesitar, además del celular, del audio, la edición, pero sobre todo, de mucha creatividad. Entonces, ¿ahora usaremos la tecnología para hacer arte? Así es. Además, les daremos algunos tips para que puedan expresarse a través del lenguaje audiovisual como todo unos profesionales, pero sin necesidad de grandes recursos. Y si no tenemos acceso a una cámara de celular, no se preocupen, pueden ir dibujando un guión de las acciones, lo que en cine se conoce como storyboard, que es algo así como una historieta donde vamos viendo las escenas que posteriormente se filmarán. ¡Ay! Pero antes, ¿qué tal si conocemos algunas propuestas de un par de artistas? ¡Claro! Ellos tienen mucho que expresarnos. Empecemos con la música. ¡Observen y respondan tomando nota acerca de qué instrumentos musicales usó Jaime Lías o qué formas y colores usó Anareli. ¿Qué te provocaron los sonidos y colores de su composición? ¿Qué creen que quisieron expresar? ¡Vamos a verlo! Hola, voy a tratar de expresar un poco a través de la música cómo me he sentido en estos tiempos. ¡Gracias! 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 Pinturas, colores, trazos, texturas. Eso fue lo que me ayudó a sostenerme dentro de la pandemia. Al inicio me sentía como un ave. Un ave esperando y posando en su hábitat para después emprender el vuelo por aquellos lugares que siempre me han gustado. Ser libre. El color verde me representaba la esperanza. Sin embargo, las cosas empezaron a tornarse un poco extrañas. Mis ojos se convirtieron en nubes. Nubes que derramaban lágrimas que se convirtieron en cascadas y luego mares por aquellas personas que ya no estaban conmigo. Las sensaciones empezaron en mi cabeza, en mi mente, en mis sentimientos. Me sentía encerrada ahora, en una jaula. Estos colores empezaron a transformarse en turbios, grises. Pero ahora me queda la esperanza. Las fuerzas para seguir adelante. Conectar mi mente y mi corazón. Para sacar fuerza y esperar. Tener esperanza nuevamente. Ya tienen sus respuestas. Ahora presten atención a las siguientes expresiones. Ahora que lo vean, háganse las siguientes preguntas. ¿Qué emociones se identifican a través del cuerpo del actor y de la bailarina? ¿Qué elementos del arte utilizaron? ¿Ya quisieron expresarnos? ¡Vamos a verlos! Dos seres mágicos que viven felices en la naturaleza. Bailan. Juegan. Se divierten. Pazos. Pero… De pronto… Algo que no pueden entender… Los lastima… Los maltrata… Los aleja… Tristemente… Ellos… No pueden abrazarse más. Quedan separados Pierden algunos de sus amigos Quedan atrás El tiempo pasa Ellos logran permanecer Lejos A la distancia Sin tocarse Pero juntos Siempre juntos Todo cambia ¿Quién diría que sería el último? El último abrazo El último beso Es ahí Donde todo cambia Te invade la frustración Enojo Tristeza Desesperación Y un miedo profundo Contemplando un mundo en pausa Donde Quieres regresar el tiempo Porque el futuro es incierto Rechazas la realidad Y te sumerges en tus ideas y pensamientos Y te das cuenta De lo que es estar atrapado Atrapado entre cuatro paredes Pareciera que los días se repitieran Sientes una montaña rusa de emociones Y comienzas a valorar Y comienzas a valorar A valorar cada sonrisa Cada llamada Y a cada persona que forma parte de tu vida Entonces te levantas Te levantas por aquellos que todos los días luchan Arriesgando su vida Te levantas por todos aquellos que se quedaron en el camino Que se fueron dejando un gran frío Y un vacío Deseando Que todo esto termine pronto ¿Qué les parecieron las propuestas? ¿Cómo mezclarían estos elementos para su cortometraje? Yo, por ejemplo Combinaría el movimiento que hizo Mauricio Con el trazo de Anareli Y la primera parte de la melodía de Jaime Para expresar Tal vez podría con movimientos Y para los que no cuentan con un medio electrónico o celular ¿Podemos explicar mejor eso del storyboard? ¡Claro! Miremos este ejemplo Es el que hice a partir de lo que vimos Y lo que me gustaría expresar Muy bien De hecho Ese es uno de los pasos a seguir Antes de filmar un corto Y nos dará la idea para hacerlo Un storyboard Son dibujos sencillos Dentro de cuadros en secuencia De acuerdo al orden de escenas Y tomas que queremos hacer Podemos complementar con símbolos O breves enunciados Para ser más claros Como este Vamos a aprovechar nuestro espacio Para realizar las tomas Considerando que Una toma es la imagen que capturo Desde un determinado ángulo Y una distancia específica Será un cortometraje Recordemos que la duración Es de 30 segundos Hasta 30 minutos ¡Vamos a la cámara! Recuerden que es importante Tener claro el tema O lo que queremos decir Revisen las anotaciones De acuerdo a lo que observamos En los videos ¿Cómo se sienten ahora? Tienen un minuto Para buscar elementos sonoros Objetos Juguetes Alguna tela de color Entre otros Que puedan expresar Lo que sienten En estos momentos Y lo que han sentido Durante la pandemia ¡Corre tiempo! ¡Adelante! Bueno, yo ya estoy lista Podemos usar este libro Este te lo voy a poner aquí Muy bien ¡Tiempo! Ahora Con todos los elementos Y con su equipo de celular En el caso de que ya lo tengan Vamos a comenzar a realizar las tomas Elijamos alguno de estos elementos Que nos pueden ayudar a expresar Lo que sentimos Es importante Que cuando vayan a realizar las tomas Piensen en imágenes Es decir Visualicen Cómo se va a ver en pantalla Antes de iniciar la grabación Esto les dará una idea De dónde colocar la cámara Con lo que elegiste, Regina ¿Qué quieres que exprese? A mí me gustaría expresar Una tarde cotidiana Me parece bien, Regina Podríamos colocar esto Hacer una toma De aquí hacia abajo O podríamos hacer una toma De abajo hacia arriba Así Se llama picada y contrapicada O podríamos hacer Una toma circular Todo esto podríamos hacer Para que se viera mejor Oye ¿Y qué tal si nos Teletransportamos Con la magia de la televisión Y nos vamos al Museo de Arte Popular? Porque justo ahí Encontré algunos espacios Donde podríamos hacer Nuestro cortometraje Eso es genial Ustedes en casa Pueden ubicar espacios Que pudieran aprovechar Para hacer su cortometraje O mejorar su storyboard Vámonos Pero no olvidemos Nuestro cubrebocas ¿Lista? Un momento, un momento Lista Vámonos Al fin Ya estamos aquí Estamos en el Museo de Arte Popular En la calle de Revillajigedo Número 11 La entrada es por la calle De Independencia Aquí vamos a hacer la actividad De nuestra sesión de artes Acompáñenos ¡Vamos! ¡Vamos! Para nuestro cortometraje Es importante tener muy claro Lo que queremos decir Ramses y yo Queremos proyectar En nuestro cortometraje Lo que sentimos Durante este tiempo de pandemia Vamos a buscar los lugares En el Museo de Arte Popular Que nos puedan servir Para hacerlo Recuerden que es importante tener a la mano Su secuencia de imágenes Porque son la guía Para determinar por cuál escena empezar A mí me gustó Esta sala En la cual hay objetos Que nos recuerdan Nuestra cotidianidad Y bueno Que de alguna manera Hemos cambiado En esta parte Este sería el ejemplo De una toma a detalle Para darle más realce A lo que quieres decir Si yo hago hacia atrás Mi cámara Voy a poder hacer una toma Con elementos Más lejanos Y que me permiten tener Mayor amplitud De imagen Dependiendo de para lo que Vayan a hacer O lo que quieran decir Con su cortometraje Son el tipo de toma Que ustedes van a utilizar Una toma que nos puede servir mucho Es la cámara en retroceso ¿Cómo la podemos hacer? Pues justamente poniendo Nuestro teléfono O nuestra cámara Sobre un carrito Sobre una patineta Sobre nuestra bicicleta Y podemos ir moviendo Nuestra cámara Hacia atrás O hacia adelante Este tipo de toma Le va a dar mucho dinamismo A nuestro cortometraje Justamente como lo están viendo Ahorita en pantalla A esta toma Se le llama paneo Que es girar la cámara De un lado hacia el otro Sobre su propio eje Ya casi tenemos Todas las imágenes Todas las tomas Si se fijaron Fuimos muy precisos Escogiendo los objetos Las formas Los colores Que nos podrían ayudar A contar nuestro estudio Pero es importante Que registremos Cada una de las tomas Para que a la hora de editar Tengamos el orden De nuestro estudio Y vayan con el acceso Es correcto Regina Además es muy importante Que cuando empiecen A hacer su cortometraje De eso se los comentábamos Cuando estábamos en el set De pensar en imágenes Es importante Que ustedes vayan pensando En imágenes Para que cuando empiecen A levantar la imagen A hacer las tomas Ustedes ya tengan Incluso El cuadro de la cámara O donde van a colocar La cámara Para que les sea más fácil Evidentemente Es su cortometraje Que se vea Mucha gente Ya tenemos Todas las imágenes Todas las tomas Ahora vamos a ir Al proceso de edición Para que vayamos Confirmando Lo que hicimos Para nuestro cortometraje Esto estuvo divertido Estuvo interesante Cómo pudimos encontrar Cada una de estas tomas Que puedan contar Nuestra historia ¿Verdad? Así es Regina Ahorita viene El proceso de edición Justamente es pegar Cada una de las tomas O cada una de las imágenes Que hicimos Para que Uniendolas todas Se pueda entender El mensaje Que queremos decir Con el cortometraje ¿Qué te parece Si regresamos al set Para despedir la sesión? Así es Regresamos Y vamos a ver ¿Qué tal nos quedó? Pero antes Nuestro cubrebocas Vámonos Regina ¿Cómo les fue En su exploración? ¿Ya tienen Su storyboard O sus tomas? Si solo elaboraron El storyboard Pueden acompañarlo De propuestas musicales O sonoras Los que ya tienen Las tomas Lo vamos a editar Les recomiendo Bajar aplicaciones básicas De edición de video Y de uso libre Que pueden usar En su celular O computadora Si es que cuentan Con ella Basarse en su storyboard Como el que tenemos Aquí atrás Para que la edición Sea mucho más fácil Es importante Que busquen Una pieza musical Que le dé realce A la imagen Que enfatice O resignifique Alguna acción Y que con ella También puedan expresar Lo que sienten Veamos cómo quedó ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! 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 Hoy utilizamos diferentes expresiones artísticas para expresar lo que sentimos y cómo lo podemos enfocar en algo interdisciplinario y creativo. El lenguaje audiovisual nos da la posibilidad de expresarnos utilizando diversos recursos, lo que hace que sea un medio para comunicarnos de forma muy completa, como lo vimos en nuestro cortometraje, ¿verdad? Que nos quedó genial. ¡Fabuloso! Muestren sus cortometrajes y observen las reacciones de quienes lo ven. ¿Lograron percibir la intención que ustedes buscaban? Agradecemos al Museo de Arte Popular las facilidades brindadas para la realización de esta sesión de Aprende en Casa. Soy Ramsés Aquiles. Y yo, Regina Arias. Vive y construye con artes. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Déjame seguirte grabando para hacer otro cortometraje. Oye, me gustó mucho la idea. Oye, pero ¿y qué tal si... a ver, no... Ven, no te me salgas de cuadro, vamos. ¡Ay! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.